Me refería a los lemas de nuestra bandera departamental, que muy poco es considerado el bastión del ayer como reducto fortificado de la época de la defensa contra los bandeirantes, hoy sea para la defensa de los valores democráticos, el pluralismo y la eficiencia en la gestión pública. Todos anhelamos vivir en una sociedad sin distinciones, por lo tanto, sus administradores debemos ejercer la función pública por y para todos. La igualdad como derecho fundamental de hombres y mujeres es el reflejo del propósito original de Dios para la humanidad. En nuestra Constitución es uno de sus pilares fundamentales, por lo tanto, no más rencillas caseras ni intereses mezquinos cuando se manejan los sueños y las esperanzas de los ciudadanos y ciudadanas. Culminaron las contiendas electorales. Hoy inauguramos un mandato lleno de esperanzas e ilusiones. Hoy prometemos, gobernador y concejales departamentales, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Comenzar a ejecutar las múltiples promesas electorales que hemos hecho. Pues bien, hoy debemos honrarlas. El pueblo no solo puede y debe demandarnos en caso de no cumplirlas. Nuestra conciencia y nuestra moral política deben ser su derrotero, el rumbo para que nunca nos debiemos de ese camino. Es por eso que el yunque que representa nuestro escudo será utilizado para administrar las necesidades de un pueblo que reclama servicios y oportunidades con perseverancia y paciencia. Los que asumimos hoy debemos ser la plataforma de acero capaces de recibir los martillazos, los embates de un pueblo necesitado y sin desmoldarnos cual yunque indomable. La debemos cobijar con sabiduría. Los miles de reclamos por los años de desilusión y por los golpes hechos anteriormente sobre yunques débiles. Y la cátedra como recinto de las inquietudes del pueblo, como fortaleza de las aspiraciones colectivas, de los que tienen menos, de los más carenciados. Cátedra como sillón de mando, el cual ejerceré con mucha vocación y compromiso. Mis pilares, Dios Todopoderoso en primer lugar. Mi familia, como baluarte y sostén. Aquí están presentes mis padres, don Victorino Ramón López y doña Elena Ruiz de López. Mi esposa, doña Vidala Franco. Y mis hijos, Ega, Ronald y Micaela. La Constitución Nacional, las ordenanzas y, por sobre todo, a lo largo de mi vida pública y privada, he mantenido cinco principios públicos insoslayables. La honestidad, el diálogo, la capacidad de gestión, el compromiso y la perseverancia como factores fundamentales para la acción pública de todo servidor. En este caso, mandatario de este pueblo concesionero.